Noticiero la Verdad Noticiero la Verdad La Capital Mundial de las Piñas, Milagro, Ecuador, Sudamérica Bienvenidos a esta entrega noticiosa Ayer en rueda de prensa la coordinadora zonal 5 del ARSA Hizo conocer sobre la certificación o una notificación que se le entregará Aquellos emprendedores de productos ya procesados y elaborados Incluidos inclusive las bebidas alcohólicas, no alcohólicas, especies En fin, el evento tendrá lugar el 23 y 24 en tres sedes simultáneas Tanto en Milagro, en Salinas, como también en las Islas Galápagos Escuchemos a la ingeniera Magali Cornejo, coordinadora zonal 5 del ARSA En este informe para su noticiero La Verdad La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria En rueda de prensa dio a conocer el proyecto por un Ecuador emprendedor Que consiste en ayudar a los emprendedores que existen a nivel nacional Para que obtengan su notificación sanitaria de alimentos de medio y bajo riesgo De una manera simplificada Nosotros queremos que los productores tengan la oportunidad de obtener esta notificación en un solo día ¿Qué es la notificación sanitaria de alimentos? La notificación sanitaria de alimentos procesados es un certificado que permite la comercialización A nivel nacional bajo los requisitos de la normativa vigente Y garantizar que el producto al que se le da la notificación sea inocuo para el consumo humano ¿Qué es un alimento procesado? Un alimento procesado es toda materia alimenticia natural o artificial Que para el consumo humano ha sido sometida a operaciones tecnológicas necesarias para su transformación Y conservación Se distribuye y comercializa en envases rotulados bajo una marca de fábrica determinada El término alimento procesado también se extiende a las bebidas alcohólicas, no alcohólicas Agua, condimentos de mesa, especias y aditivos alimentarios Magaly Cornejo, coordinadora del ARSA Zona 5, especificó lo que significa de riesgo bajo Se realizará una revisión del proceso de elaboración del producto Y en caso de que no corresponda el producto declarado, se cancela la solicitud Se realiza una revisión de ingredientes y aditivos utilizados Verificando que sean permitidos y que no sobrepasen los límites establecidos El usuario posterior a la notificación podrá solicitar la revisión de estos documentos Hay excepciones, los productos que tienen excepción, que no necesitan tener esta notificación sanitaria Son frutas, vegetales frescos, productos alimenticios de origen animal crudos, refrigerados o congelados Granos secos en cualquier presentación, excepto el arroz precocido Semillas de ajonjolí, girasol, pepas de zambo, frutos secos con cáscara Materias primas alimenticias, aditivos alimentarios, productos semi elaborados Muestras sin valor comercial destinadas a estudios de mercado Productos de panadería, pastelería, comidas listas y empacadas de consumo diario Alimentos procesados, elaborados en línea de producción certificadas con buenas prácticas de manufactura Se entiende que una planta que ya tiene buenas prácticas de manufactura Pues va a sacar un alimento Habló sobre los programas elaborados para este fin Vamos a hacer tres eventos simultáneos Va a ser en Milagro para atender a personas de Guayas Rural, Bolívar y Los Ríos En Salinas para todos los emprendimientos ubicados en la provincia de Santa Elena y Playas General Villamil Playas Y en Santa Cruz en Galápagos para los emprendimientos de Galápagos Van a ser los días 23 y 24 de marzo, estamos ya muy cerquita Les adelanto los permisos, los requisitos que los usuarios necesitan tener para obtener esta notificación Los requisitos son El primero, tener el permiso de funcionamiento del ARSA, por supuesto Y los requisitos documentales, pues la declaración de la norma técnica nacional o internacional Bajo la cual ellos están elaborando el producto La descripción e interpretación del código de lote El diseño de etiqueta o rótulo de los productos Las especificaciones físicas y químicas del material de envase Bajo cualquier formato emitido por el fabricante o distribuidor Y la descripción general del proceso de elaboración del producto Explicó la funcionaria que el sistema de el ARSA emitirá una orden de pago De acuerdo a la categoría en la que consta el permiso de funcionamiento Otorgado por la agencia Y este debe estar acorde con el tipo de alimentos a notificar Con esto el usuario cancelará el valor de la tasa Luego se le entregará la notificación Vicente Peso, Telemilagro Bueno, el evento será el 23 y 24 de marzo próximo Tanto en Milagro, en Salinas y en las Islas Galápagos Así lo informó la tarde de ayer la ingeniera Magaly Cordejo Coordinadora de las horas 5 de el ARSA Vamos a continuar televidentes Bueno, a Ponciano Ferruzola Le queda un gran problema por resolver Como presidente de la Junta del Agua del sector del recinto Las Avispas Este sector tiene aproximadamente 600 usuarios Beneficiarios, personas que directamente toman el agua de la Junta de las Avispas Pero solamente el 10% Una mínima cantidad de personas son las que cancelan puntualmente las planillas de consumo Que sirven para pagar la energía eléctrica Que consumen las bombas para hacer arreglar las bombas Para darle mantenimiento definitivamente a los pozos de agua que hay en el recinto de Las Avispas Vamos a ver qué dice la gente Después de una asamblea un poco polémica Que tuvo lugar el domingo anterior en ese sector Donde se designó a la nueva directiva o al nuevo directorio de la Junta de Agua del sector de Las Avispas Veamos la nota En el marco de la elección del nuevo directorio de la Junta del Agua del recinto Las Avispas Donde salió electo Ponciano Ferruzola Para presidirla Por dos años más Sus moradores exhortaron a los representantes de la Junta Para que se exija el pago de las planillas atrasadas A una gran mayoría de beneficiarios que cayeron en mora Desde hace algunos años Asimismo aprueban la designación del nuevo directorio Y otros sugieren que el suministro de líquido vital Y su cobro pase a manos del CAC municipal Según como se leyeron los estatutos Está claro que la democracia existe aquí en cualquier parte Los usuarios somos los que tenemos el voz de mando Y los usuarios, los pocos que hemos venido Según leyendo los reglamentos Está bien posesionado No tengo más que agregar Y que los nuevos posesionados O la antigua directiva siga adelante Amigo, se ha dicho que la gente no paga el agua ¿Qué propone usted a la directiva para que se materialice ese cobro? ¿Qué es necesario para que esto funcione? Tomo la palabra del señor Marcos De que para nuevamente Para los posesionados Que si haya una regla De una tarifa directa Mi criterio como lo dijo Marcos Que es de 5 dólares Mi criterio tampoco no va a eso Siempre y cuando tiene que haber Una resolución de ver los gastos De que hay aquí en la Junta de Agua Porque poniéndole 6 por 5 Son 3 mil dólares mensual Y hay que reducir a ver los gastos que haya Para poder pedir los 5 dólares Yo quisiera que se tome en cuenta la palabra de Marcos Pero no con los 5 dólares Sino con los 4 dólares Y es verdad que sí Los que ya deben demasiado Que le condonen la deuda Exactamente A eso yo le pregunto ¿Qué se hace con la gente que debe demasiado? Condonar Condonarle deuda Aunque muchos se opongan Pero no se puede sacarle Lo que es Este El El dinero de que No han pagado No sé Mucha familiaridad Mucha consideración De don Ponciano No sé Pero sí Estoy de acuerdo De que se coja en cero Con una tarifa directa Yo sinceramente Yo no estoy en contra De ninguno de los dirigentes de aquí Ellos pueden seguir Y si Dios quiere Permite Pueden seguir de largo El problema es que los usuarios Somos 600 como 600 usuarios Pero mire la cantidad de gente Que vemos aquí ¿Qué propone entonces Para dar solución a este problema? Imagínese lo que propuso el hombre Que no sé cómo se llama Que se fue Propuso ir de cobrar De casa en casa La gente no paga No paga maestro ¿Pero qué propone usted? Entonces busquemos una solución Yo sinceramente No puedo proponer nada Porque Sinceramente le digo Yo no soy el usuario El usuario es mi mamá Sino que simplemente yo Ella es una persona De la tercera edad Es viuda Yo soy el que trabajo Ella vive conmigo Yo tengo mi hogar Simplemente estamos aquí Porque Yo No sé cómo digo Vuelvo y repito No estoy en contra de nada La mayor parte de los usuarios Son sinvergüenzas Sinvergüenzas Que no quieren pagar el servicio Y quieren poder salir Diciendo que se condone Esa es una sinvergüenzaría Esa es una sinvergüenzaría Para ¿Qué es lo que usted propone amigo? Que todos los usuarios paguemos Pero si no quieren pagar ¿Cómo le cobramos a esta gente amigo? Es que ya hemos hecho grupos Hemos hecho ir a cortar el servicio Y no funciona Y de nuevo se conectan Y de nuevo se conectan Y por ahí Falta de conciencia amigo ¿No? Sí, falta de conciencia Y por ahí Hay una familia Que se quiere pegar ¿Dónde la mamá? Y yo lo pago Que pague la tercera edad Y el grupo que están ahí La viveza criolla amigo ¿No? Sí, pues la viveza criolla Así Lo que yo le puedo contestar Es que aquí En esta junta De agua Todo siempre es lo mismo Porque somos Bastante usuarios Pero poco Los que venimos a las reuniones Así ¿Y cómo vamos ¿Cómo vamos así A tener Un Como quien dice Una bomba Que nos abastezca Para todo Porque siempre hay corte Por A o B motivo Ya Ahora yo digo Poco Así como dice la señora Aquí creo que venimos Los que estamos al día En los pagos Y los que no pagan Son los que no vienen No dan la cara Por el motivo De que adeudan Y no es de De meses Esto viene de años Atrás Esto no es de ahora ¿Qué propone usted Para solucionar Este grave problema Del cobro? Mire Yo quisiera aquí Que este pozo Se entregara Al municipio La solución A mí me parece No sé si estaré mal Pero a mí me parece Que este pozo Debe ser entregado Al municipio ¿Por qué? ¿De quién depende? ¿Se dependería De usted? Acabo de escuchar A los señores En agua ¿No? Así Se reúnen Y les luego ¿No? Así dicen Ellos que saben Como quien dice Cómo son los trámites Que esto hay que hacer Un trámite Bastante El municipio Aquí los señores Es en agua Tres Tres como quien dice Instituciones Que tienen que participar Para poder hacer eso Pero yo sí quisiera Que eso fuera así Porque yo me parece Que es una solución Porque muchas personas Que yo veo Que viven En la ciudad En las ciudadelas Ellos si están al día En los pagos del agua Ellos viven tranquilos Tienen su agua Para todas sus necesidades Aquí nosotros Cortan el agua Muchas veces a los morosos A nosotros También nos llega Ese corte ¿Por qué? Porque le han cortado A los morosos Nosotros también Pagamos eso Nosotros no tenemos El agua Una gran tarea La espera A la nueva directiva De la Junta del Agua Del Recinto Las Avispas Para sacar adelante El gran problema Que se origina Con los morosos Del agua potable Vicente Peso Telemilagro Bueno, qué problema El que carga Sobre sus hombros Ponciano Ferrusola Un campesino Ya maduro Que durante Mucho tiempo Ha venido luchando Por su tierra Por el pedazo De terreno Donde Prácticamente nació Él y mucha gente Desde el sector De las Avispas Él consiguió Esto de La Junta de Aguas Para ese sector Lastimosamente La gente no apoya La gente se tira Para atrás Hacen la del sabido Bueno Que paguen otros Menos yo Realmente es un problema Grande Y me parece que La solución Que presenta La última dama Que Entrevistamos Me parece una Situación Bastante acertada O cercana A lo que A la realidad Si no quieren pagar Ellos A la Junta Será porque No No quieren Simplemente pagar Que se le encargue Definitivamente Se le ceda Al gas municipal Para que Este A su vez Con el personal Logístico que tiene Con El La técnica La tecnología Que posee La El municipio No pues De una u otra manera Pueda Descontarles Descontarles A esta gente Que no Ha pagado el agua Por muchísimos Años La Deuda Asciende A varios Miles De dólares Vamos a continuar Televidentes Estamos A pocos días De que se realice La segunda vuelta Eh En estas elecciones A la presidencia De la república Será en el próximo domingo Dos De abril Pero hasta que esto ocurre Pues Eh En muchos sectores De las esquinas En reuniones familiares En reuniones de amigos Todo el mundo se volvió Eh Estratega Se volvió Perito en política Muy conocedor De esta área De gobernabilidad De la república Todo el mundo discute Todo el mundo Eh Escrime sus razones Por votar Por uno U otro candidato Lo cierto es que ayer Nos paramos En una de las esquinas Del casco comercial Y En cuestión de 15 minutos Aproximadamente Y la entrega Que la vamos a hacer La hacemos Eh Prácticamente En seguidilla Como Consultamos Alrededor No recuerdo De 12 o 13 personas No recuerdo realmente Pero Eh Ahí ellos Argumentaban Las razones Por las que Ya se han decidido En algunos casos A votar Por un candidato O por el otro O simplemente Algunos dijeron que Aún No han tomado La decisión Por cual de los dos Candidatos Lenín Moreno O Guillermo Lazo Votar Votar el próximo 2 de abril Así que Veamos Este trabajo Periodístico Que lo realizamos El día De ayer A eso De las 4 Y 30 De la tarde En Todo el ingreso Al mercado De la dolorosa Veamos Las elecciones Presidenciales En nuestro país Serán el próximo Domingo 2 de abril Pero hasta que Esto ocurra En las esquinas En las calles En cualquier lugar Todo el mundo Se vuelve Extratega O analista Político Hicimos una Encuesta Al vuelo Para conocer Las preferencias De los milagreños Algunas personas Adultas mayores En su mayoría Veamos Todavía no No estoy segura No, no ¿Está indecisa? Sí ¿Por quién va a votar En las próximas elecciones Y por qué? Ya me va a decir No, no, no ¿Por quién va a votar? No sé todavía ¿No sabe todavía? No ¿Va a votar en las próximas elecciones Y por qué? Político Político 35 Porque ha hecho Las obras Que continúen Las obras Del presidente Correa Además tenemos Mucha experiencia Que él tiene A través De ayudar A mucha gente Especialmente A los discapacitados ¿Se le va a votar Por Lazo? ¿Y por qué? Porque hay que Tendremos un cambio ¿Sí? Ha tomado la decisión ¿Sí? ¿Quién va a votar En las próximas elecciones Y por qué? Por el pueblo ¿Y cuál representa el pueblo? Lenín Lenín Pregunta ¿Por quién va a votar En las próximas elecciones Y por qué? Por Lazo Porque Lazo Es el hombre Dame una preguntita Tranquilo ahí ¿Por quién va a votar En las próximas elecciones Y por qué? Yo voto por qué Yo voto Por señor Lazo ¿Ya? ¿Y por qué? Porque ya Con Correa Estamos mal papá Estamos recontrando mal papá Todo, todo, todo Está caro papá ¿Por quién va a votar Y por qué? Por la 21 ¿Y por qué? Ah Porque estamos ya cansados Con lo mismo Y lo mismo Ahora quieren hacer todo Tendremos Ocho años ¿No? No, no Han dicho Ahora quieren hacer todo Por Lenín Moreno Porque es un gobierno Porque es un gobierno Por el pueblo Es un gobierno popular Y que se compadece Las necesidades De los ecuatorianos ¿Por quién va a votar En las próximas elecciones Y por qué? Porque está un país Bastante en ruina ¿Por qué va a votar? Por Guillermo Lazo Es un hombre inteligente Y otra vez Un hombre nuevo Y eso es lo mejor Que se quiere Algo nuevo No lo mismo de siempre Por Lazo Queremos un cambio Queremos un cambio ¿Quién va a votar En las próximas elecciones ¿Y por qué? ¿Por quién? ¿Por qué va a votar? Estoy indeciso ¿Por qué estoy indeciso? Porque la misma cosa sería Tanto el uno como el otro ¿Por quién va a votar En las próximas elecciones ¿Y por qué? Por la lista 21 Porque va a estar el continuismo Ya va a estar suficiente Con lo que ha hecho El señor Correa Ahí nomás Hay que buscar a otra persona Quien por lo menos Haga algo mejor que él Ese fue el resultado De una encuesta Al vuelo Realizada la tarde de ayer 15 de marzo En el casco comercial De la ciudad de Milagro Vicente Peso Telemilagro Bueno así están Las preferencias Divididas ¿No? Divididas Bueno hay un poquito Inclinada Lazo En 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 este caso Pues de De la encuesta Muy rápida Al vuelo Que hicimos ayer En horas de la tarde Hay unas Dos o tres personas Que respondieron Que están Indecisas Más tarde No sé Más adelante Vamos a A tratar de Encuestar A otro grupo De personas Unas 10 o 15 personas Pero Jóvenes Solamente Jóvenes A ver Cómo están las preferencias Para las próximas elecciones En el Ecuador El próximo Domingo Dos de abril Con este informe Televidente No se vayan De nuestra sintonía Porque al retornar Habrá más noticias Ya venimos Bien vamos a seguir Televidentes Con más informaciones Bueno Viajar A Las playas Ecuatorianas A Santelena Salinas Es mucho Más rápido Porque hay una vía Alterna Que Lo conduce En pocos minutos Hasta los balnearios De la Bella costa Ecuatoriana Un informe De José Olaya Veamos la nota El llegar Al cantón Playas Ahora es más rápido Si usted toma La vía del pan Es que ahora Esta carretera Se encuentra En mejor estado Y todo Está debidamente Señalizado Durante el recorrido Que lleva A playas Usted se encuentra Con una serie De urbanizaciones Que tiene la urbe Porteña Todo estaba Debidamente controlado Y ahora Los conductores Respetan los radares Colocados a lo largo De la mencionada vía El llegar a playas Es gratificante Pues todo este Cantón guayacense Está considerado Como el mejor clima Del mundo Aunque el sol No estaba En todo su esplendor Muchos disfrutaron De al ingresar A las aguas Del mar Que estaba Con marea alta Con un poco De cuidado Padres de familia Y niños Todos aprovecharon Estas aguas Y disfrutaron De un día Diferente En sus vidas Un informe De José Olaya Para Telemilagro Noticiero La verdad Bueno En esa misma Ruta turística Nuestro compañero José Olaya Llegó Hasta Ese balneario Costanero Del Ecuador Para hacernos Conocer Cómo están Las aguas De playas Cómo la gente Disfruta En este invierno El El estar Mismo Allá En las playas ¿No? Es interesante Un viaje turístico A estas alturas ¿No? Pepe Olaya Tiene la posibilidad Y estuvo Este último fin de semana En ese sector Bien Y de esta manera Se vive Este fin de semana Acá en el sector De playas En general De la mil playas Donde hemos llegado Y ustedes pueden observar Amigos Televidentes Cómo el mar Se presta Y la gente Que ha venido De diversos sectores De la patria ecuatoriana Han llegado Hasta este sector Para poder Pues disfrutar De un día Tranquilo Relajado Y sobre todo Pues en compañía De la familia ¿No? El mar Pues presta tranquilo Aunque está Pues en subida Está la marea Pues alta La gente igual Está disfrutando De este momento De relapse Acá En el sector De general Villamil Playas Hasta donde hemos Nos hemos trasladado Con nuestro humilde cámara Para poder llevar Esta información A todos ustedes Las familias De diversos sectores De la patria ecuatoriana Llegan acá Desde el sector De Quito Cuenca Ambato Milagro Guaya Quil De todos los sectores Llegan acá A disfrutar De este día De mar De este día No tan soleado Pero que Como ustedes pueden ver En las imágenes La gente lo está disfrutando Lo grande ¿No? Al fondo podemos ver Las carpas Que están allí Situadas Para que la gente Pueda descansar Y los amigos Que disfrutan obviamente De la arena Y de todo cuanto Se puede dar En este balneario Lo están disfrutando Este es un informe Que les llevo desde acá De este sector De general Villamil Playa Donde nos hemos trasladado Con nuestra humilde cámara Para poder llevar A toda la gente Milagreña Y a todos los amigos Que nos observan A través de El internet A través de www.prensalab.com Y hoy pues acá Disfrutando De este día De mar De este día De este día De playa No Ese es el informe Que le llevamos De acá Es un informe Para la gente De Tele Milagro Soy José Olaya Vamos a estudios Muy bien Nuestro compañero José Olaya En las playas De la costa ecuatoriana A propósito De las costas ecuatorianas Hay Una masiva Concurrencia De turistas A las playas Tanto de Salinas De General Villamil Las playas De la provincia De Esmeraldas De Manaví Pero lo importante Es que La gente también Aprovecha Para De una u otra manera Hacer negocios Por ejemplo Los Artistas Los artistas Callejeros También se dirigen A estos sectores Donde hay Concurrencia masiva Para A través del arte Popular Ganarse también Algunos centavos Para subsistir Veamos la nota A este ciudadano Se lo encuentra En el sector de playas Donde junto a esta muñeca El baila Y se gana Uno que otro centavos De las personas Que se lo dan De manera voluntaria Una vez que culminan De su presentación Los ciudadanos Disfrutan de su presentación Pues durante el tiempo Que dura su show Ríen y la pasan tranquilos Los temas Que baila junto A su maniquí Son variados Y sobre todo Son temas del momento Grandes y chicos Todos aplaudían Al improvisado bailarín Luego culminada Su actuación Proceden a recoger Lo que voluntariamente De todos les regalan Y se marchan Un informe de José Olaya Para Telemilagro Noticiero La verdad Muy bien Muy bien Como disfruta Patricio Hinojosa Con estas imágenes Del hombre que baila Con una muñeca En las playas Con este informe No se vayan De nuestra sintonía Porque al retornar Habrá más informaciones Ya venimos Y vamos a proseguir Con el noticiero La verdad Estamos emitiendo Nuestra señal Desde Milagro Ecuador Sudamérica Para el mundo Que nos ve a través De la triple W punto Prensalaverdad Punto com Para ellos Para los ecuatorianos Para los milagreños Un saludo cordial Desde La ciudad De Milagro Ecuador Sudamérica Vamos a seguir Con las noticias El reconocido Chet Milagreño Que desde los 17 años Viene prácticamente Sirviendo de manera Profesional A los milagreños Y a muchas personas De la región Como es John Peña Fiel Monserrate Nos concedió Una entrevista Lo hicimos Para conocer Parte de su vida Nos decía John Que en una ocasión Tuvo la oportunidad De por primera vez Hacer su primer Banquete A la desaparecida Comisión de Tránsito Del Guayas Hoy Comisión de Tránsito Del Ecuador Y en esa reunión Estuvo Nada más Y nada menos Que el alcalde De ese entonces Don Chicho Centanaro Gando Desde esa fecha Chicho Probó los alimentos Que prepara John Peña Fiel Y desde Esa época Él fue Prácticamente John Peña Fiel El cocinero Oficial Del GAC Municipal Y también De los cumpleaños Del popular Chicho Centanaro John Peña Fiel Reconocido A nivel de toda la región Y por qué no decirlo A nivel nacional Nos Nos privilegió Entregándonos O dándonos Una entrevista Para conocer Parte de su vida Y de todo su Toda su trayectoria Profesional A punto De cumplir 30 años De servir A los milagreños Y a la gente De la región Veamos la nota John Peña Fiel Monserrate A sus 48 años De edad Se ha convertido En uno de los Chet Más excelsos De la región Cuando apenas Tenía 8 años Le picaban las manos Por meterse A la cocina Cuando veía A las empleadas De sus padres Preparar los alimentos Pero fue A sus 17 años Que se abrió paso Cuando la economía Del hogar Decayó El gran hotel Boulevard de Guayaquil Fue su primera incursión En el difícil Arte culinario Yo soy hijo De Freddy Peña Fiel Jiménez Y Julia Monserrate De Peña Fiel Vengo pues De un modesto hogar Mis padres Muy trabajadores Muy aguerridos Al trabajo Mi madre Contadora Público Mis padres Trabajaban Eugenio Valdés Luego pues Estudié En la escuela Elroy Alfaro En la escuela De Nelly Mendoza Estudié Mi primaria Incluso ella Fue mi maestra De primer grado A quien le debo mucho Mi niñez No ha sido Muy inquieto Decían Ahora se dice Pues que es Un niño Imperactivo Yo en cambio Andaba metido En todo Yo quería ser En la banda de guerra Yo quería El grupo folclórico Yo quería Participar en todo Económicamente ¿Cómo era tu vida? Mi madre Mi madre Es muy trabajadora Así siempre Nos pudo sacar adelante Yo no he pasado Necesidad De pequeños No Yo no conocí Lo que es pobreza De pequeños Porque mi madre Tenía como responder Ella tenía un negocio Tenía un almacén Entonces Había La bonanza En ese tiempo Estudiaste Estudié En el colegio Velasco y Barra En la secundaria Luego No terminé En el Velasco Terminé En el colegio El 17 de septiembre Porque Me fui a trabajar A Guayaquil Cuenta que A los 18 años Después de laborar En el gran hotel Boulevard Regresó a Milagro Y fue A esa edad Que por primera ocasión Preparó Su primer banquete A la entonces Comisión de tránsito Del Guayas La economía De mi hogar Se devastó Entonces Mi padre Pues Tenía su almacén Y se quedó En la bancarrota Cada cual Buscó su manera De trabajar Y yo siempre Desde pequeño Me gustaba El trabajo El negocio Yo A mis 12 años Vendía Pues cariocas En tiempos de carnaval Petardos En tiempos de Navidad A mí no me faltaba El dinero O sea Me gustó Siempre La plata Me gustaba la plata Entonces Por ahí partimos Quebramos el almacén Y cada cual buscó Dónde trabajar ¿Cuántos hermanos son? Cuatro Yo soy el segundo Mi hermano mayor Estaba haciendo El servicio militar En Cuenca Y yo le ayudaba A mi madre Pues para los gastos Entonces Yo vendía Queso de leche Vendía arroz con leche ¿Y los hacía? Yo los hacía Ya entonces ¿Pero cómo es que nace Ya ese gustito? Por trabajar Desde pequeño ¿Cuántos años? Desde pequeño Ocho años Ocho años Yo recuerdo Yo me metí a la cocina Teníamos las cocineras A la cocineras de la casa Entonces yo veía Como ella pues Preparaba un sancocho Preparaba una cazuela Yo veía Pero yo no me atrevía todavía Porque no me dejaban ¿No? Entonces ya cuando fui creciendo Fui creciendo Fui creciendo Yo ya metía la mano Entonces yo fui preparando La comida Fui preparando la comida En la casa La comida en la casa Luego me fui a trabajar A Guayaquil De Posillero En el antiguo hotel Boulevard ¿Qué Posillero? Lavaplato Pero fueron 15 días Nomás que trabajé Lavaplato Porque el chef Vio mi desenvolvimiento Y me subió A la cocina fría Que es donde se Preparan las guarniciones Se preparan Lo que es ensaladas frías Lo que es Este Como es La producción Que hay para un bufeto Para un servicio De restaurante No pasaron ni 15 días De haberme quedado Sin trabajo Y llegó Un sargento De la comisión De tránsito De Milagro A cantonada Que Milagro Que querían Que les prepare Una salchicha Un caldo de salchicha Luego de eso El señor se fue Me cotizó Y se fue Y no apareció Llega como A los 15 días De nuevo Me dice John No hicimos la salchichada Pero ahora vamos a hacer Una parrillada Entonces efectivo Hicimos el negocio Comencé El contrato Y todo Entonces me dieron Un anticipo Y preparé Mi primer Banquete Aquí Mira Comisión de tránsito Mi primera Cuenta que en su vida Profesional Ha hecho de todo En lo relacionado A la cocina Pero su predilección Es la comida ecuatoriana Te cuento Que cuando recién Empecé Pues John Peñafil Era todólogo ¿No? Torta Bocaditos Y la comida El buffet completo De las manos De John Peñafil Todo el mundo Quería todo ¿No? Entonces bueno Bueno pues John Peñafil Hacía Torta Bocaditos Y el buffet ¿No? Mis inicios Fueron duros Duros Pero tenía siempre El apoyo De las personas Por el carisma Mío Por la responsabilidad De la seriedad mía De cumplir A cabalidad Con los eventos Con las comidas Con el arte Porque también Encierra arte De muchas veces Y montar El menaje El buffet Montar Lo que es El garnish Que es la decoración De frutas Legumbres En una mesa De servicio La torta La elaboración De la torta La construcción ¿No? La decoración De los bocaditos Entonces yo lo abarcaba todo Ahora igual Sigo con lo mismo Torta Bocaditos Postres Repostería Fina Pero perfeccionándome A través del tiempo Porque vas aprendiendo más Vas innovando más Seminarios que he realizado Cursos que se han abierto Pues yo era el primero ¿Algunas Algunas Algunos Diplomas Reconocimientos A lo largo De los 30 años De la trayectoria En Peñafil Pues hay una gama De Asociación de Chef de Guayas En la actualidad Su salón de eventos Jones Ubicado en la ciudadela Los Troncos Belgenes Es el resultado De sus casi 30 años De dedicarse A la gastronomía Vicente Peso Telemilagro Muy bien televidentes Con esta nota periodística Nos despedimos Volvemos mañana Cuando la noticia Se produzca Gracias Y felicidades $1,000 $2,000 SPOR$$%$%$%s De $1,000 Gracias por ver el video.